Los Viajeros No juegues con el amor y a ti no juegues más Yo si te dije quiero de no más, si no me quieres buscar otro amor Yo si te dije quiero de no más, si no me quieres buscar otro amor Ya sé que voy a hacer yo el que vivía rato por ti Ya sé que voy a hacer yo el que vivía rato por ti que tanto mi corazón, sufriendo por un amor, su amor extraña montado, cuando se quiere bien ese mar. su amor extraña montado, cuando se quiere bien ese mar, yo si te dije quiero menos mal, si no me quieres buscar otro amor, yo si te dije quiero menos mal, si no me quieres buscar otro amor. No juegues con el amor No juegues con el amor No juegues con el amor Yo si te dije quererme nomás Si no me quieres buscar otro amor Yo si te dije quererme nomás Si no me quieres buscar otro amor Y ahora si, seguimos bailando La boña se marchó El que vivía poco por ti La boña se marchó El que vivía poco por ti Que tonto mi corazón Sufriendo por un favor Si amor ensaya el montón Cuando se quiere bien y se va Que tonto mi corazón Sufriendo por un amor Si amor ensaya el montón Cuando se quiere bien y se va Yo si te dije quererme nomás Si no me quieres buscar otro amor Yo si te dije quererme nomás Si no me quieres buscar otro amor Que tonto mi corazón Sufriendo por un amor Si amor ensaya el montón Si no me quieres buscar otro amor Yo si te dije quererme nomás Si no me quieres buscar otro amor Y la promotora maosa Arriba Arriba